Comenzamos la Eucaristía cantando. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos. Un sábado más, venimos a la Eucaristía. La parroquia todos los días, a las doce y media nos juntamos. Y hoy acogemos a la Residencia Albertia, aquí vecinos nuestros, parte de nuestra ferigresía. Comisión de entrada. En el contexto del año jubilar, Mariano, nos reunimos porque formamos la Residencia Albertia Bonilla para celebrar la Eucaristía y ganar la indulgencia concedida por el Papa Francisco. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí formando parte de la gran familia de los hijos de Dios. Rezaremos también por Jesús Ochoa, recientemente fallecido en vuestra residencia, en vuestra casa. Y vamos a comenzar con esta alegría que nos da el haber salido de nuestra casa, haber venido a la Catedral para encontrarnos con Dios, con la Iglesia, con los hermanos. Vamos a comenzar reconociendo que necesitamos de Dios, que necesitamos de su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que por tu unigénito nos hiciste para ti nuevas criaturas. Concédenos por tu gracia ser semejantes a aquel en quien nuestra naturaleza está unida a la tuya. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, en esto consiste la confianza que tenemos en el Hijo de Dios, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en lo que le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que le hayamos pedido. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y Dios le dará vida a los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios lo guarda, y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijos míos, guardaos de los ídolos. Palabra de Dios. Te la amamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea. Se quedó allí con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Herón, cerca de Salín, porque había allí agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. A Juan todavía no la habían metido en la cárcel. Se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Ellos fueron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando y todo el mundo acude a él. Contestó Juan, Nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Vosotros mismos sois testigo de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo, que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo, pues esta alegría mía está colmada. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Podéis sentaros un momento. Bueno, pues antes de nada, daros toda la bienvenida y el saludo más cariñoso de parte de don Juan Carlos, nuestro obispo, que hoy a la mañana no ha podido estar con vosotros aquí físicamente, pero sí que de corazón. Y bueno, pues con cariño me ha dicho que os saludase y que, dice, a los vecinos de mi calle, a la residencia de los vecinos de mi calle, pues a coger su saludo. En este día en que, pues algunos dirán, con el mal tiempo que hace, ¿dónde van? Pues con el mal tiempo que hace, venimos porque es fiesta para nosotros. La Eucaristía es fiesta para nosotros y el año jubilar es una oportunidad que Dios nos da para volver a Él, para salir de nosotros mismos y qué mejor que salir de nuestra casa y además si nos cuesta un poco de esfuerzo, pues nos damos cuenta más. Salir de nosotros mismos para encontrarnos con aquel en mayúscula, aquel que nos da el sentido en nuestra vida, aquel que nos da la alegría y la luz. Entonces, mañana ya concluimos el tiempo de Navidad. Hemos celebrado todos estos días este misterio tan importante para nosotros, donde Dios sale a nuestro encuentro, donde Dios ha venido a nacer en medio de nosotros. Y hoy, en esta lectura, la primera lectura, fijaros que nos ha dicho, somos hijos de Dios, nos decía San Juan, somos hijos de Dios. El que es de Dios, pues camina en la luz. Eso es lo que tenemos que recordar hoy también nosotros, los cristianos. No somos cualquier cosa. Somos, y quien nos da la dignidad, Dios. El mismo Dios que nos hace hijos y que nos hace de Él. Eso es lo que nos recuerda también el salir de nuestra casa, venir a la catedral y celebrar la Eucaristía. Os habéis ido preparando a lo largo de estos días también, pues confesándoos esas actitudes que nos pide el año jubilar. Pues la confesión, el orar por el Papa. Luego en las peticiones también rezaremos por el Papa y sus intenciones. Escuchar la palabra de Dios, que es lo que hemos hecho ahora también. Y cada día, cuando celebráis los jueves, pues la Eucaristía también allí en vuestra casa. Y testimoniar con nuestra vida. Pues lo que podamos ayudar a los demás. O testimoniar, dándonos cuenta de que a pesar de la edad, a pesar de las dificultades, lo mejor está por venir. Lo mejor es junto a Dios, con Cristo. Y eso nos lo recordaba hoy San Juan. En el Evangelio hemos visto que aquel que es bautizado por San Juan, pues San Juan ahora dice, ese, le vienen sus discípulos diciendo, oye, que ese que has bautizado también está bautizando. Y San Juan, en vez de enfadarse, ¿qué es lo que dice? Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Yo tengo que menguar, dice San Juan, para que Él crezca. Y es que realmente, cuanto más dejemos crecer a Dios en nosotros, más grandes seremos también nosotros. Cuanto más nos demos cuenta de que Él es el centro de nuestra vida, es cuando más sentido encontraremos en nuestro día a día. Vamos a continuar, pues, la celebración de la Eucaristía agradeciendo que Él sale a nuestro encuentro. Nosotros venimos a encontrarnos con Él y Él sale a tu encuentro, al encuentro de cada uno, ¿para qué? Para recordarnos lo que somos. Lo más importante, somos hijos de Dios, hijos amados de Dios, que lo veremos mañana en el Evangelio del domingo, cuando celebremos el bautismo del Señor y renovemos nuestro bautismo. Nos demos cuenta otra vez y agradezcamos de lo que somos, lo más importante. Y lo mejor está por llegar. Vamos ahora con confianza, con la confianza de los hijos, a pedir, a pedir por nuestras necesidades, a pedir por nuestro mundo, por nuestra casa. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa Francisco y nuestro Obispo Juan Carlos, para que sean siempre camino y luz para todos los pueblos. Robemos al Señor. Que rogamos, llenos. Por los gobernantes, para que sus decisiones busquen lo que conduce a la paz y a la justicia. roguemos al Señor. Que rogamos, oyenos. Por todos los que formamos la Residencia Alberti Abonilla, para que el Señor cuide de nosotros. Roguemos al Señor. Que rogamos, oyenos. Por los enfermos y por cuantos luchan y sufren sin esperanza, para que se les manifieste el amor de Cristo que les conforte la prueba. Roguemos al Señor. Que rogamos, oyenos. Por todos nosotros, para que la luz de Cristo invada cada momento nuestras vidas y caminemos seguros hacia la meta de la perfección cristiana. Roguemos al Señor. Que rogamos, oyenos. Para que el Señor envíe vocaciones a nuestra diócesis de Vitoria. Roguemos al Señor. Que rogamos, oyenos. Acogedios de bondad las súplicas que nosotros, tus hijos, te presentamos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas, los rácimos que presentamos a Dios. Dios, Dios, este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria del Señor, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh, Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. El justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención porque al asumir tu verbo nuestra debilidad no sólo asume dignidad eterna la naturaleza humana sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso unidos a los coros angélicos te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria o sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor o sana en el cielo Santo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tu hijo Jesús Ochoa a quien llamaste hace unos días de este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparte también con él la gloria de la resurrección acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos vamos vamos antes de comulgar a rezar la oración de los hijos de Dios la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con todos vosotros con tu espíritu daos como hermanos la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo tenedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo tenedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa que una palabra tuya bastará para sanarme tú has venido a la orilla no has buscado ni a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar tú sabes bien lo que tengo en mi barca no hay oro ni espadas tan solo tan solo redes y mi trabajo Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar tú necesitas mis manos mi cansancio que a otros descanse amor que quiera seguir amando Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho has dicho mi nombre en la arena en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré buscaré otro mar con el día que hace con el frío que hace sois un testimonio para toda la iglesia de Vitoria os habéis atrevido a salir de casa y a venir a la catedral y a rezar yo os agradezco de corazón pues el testimonio que dais de valentía de esfuerzo y sobre todo os agradezco y os pido una cosa importantísima que es lo que podéis hacer vosotros por nuestra iglesia por la diócesis rezar rezar con sin sin cansaros rezar con ganas y con porque necesitamos de vuestra oración necesitamos de de vosotros entonces yo os agradezco mucho el que hayáis venido hoy la lección que nos dais también a todos por salir por venir y por tomaros en serio este año jubilar algunos dirán para que habrán ido para que ir a la catedral pues no hace falta más que mirar vuestra cara y de agradecimiento y de fe que que manifestáis también en el día de hoy os lo agradezco de corazón vamos ahora a rezar juntos con la estampa que tenéis la estampa del año jubilar por detrás tenemos la oración lo hacemos juntos maría inmaculada madre de la iglesia acudimos a ti con confianza en este año jubilar te pedimos que nos alcances de tu hijo la gracia de ser fieles discípulos y que vivamos con entusiasmo la misión de ser sal y luz en medio del mundo que por tu intercesión jóvenes de nuestra diócesis respondan a la llamada de tu hijo y al igual que tú sean capaces de entregarse con generosidad al servicio de Dios y de los hermanos y es que cuando vamos cumpliendo años cuando nos vamos haciendo mayores pues tenemos dos opciones podemos abinagrarnos podemos ser unos cascarrabias o por el contrario podemos y como nos decía San Juan unidos a Jesús podemos todavía ser mejores podemos ser más dulces y podemos aportar mucho a nuestra iglesia y a nuestra sociedad vamos pues a hacer la última oración de esta eucaristía y a recibir la bendición de Dios oremos que tu pueblo señor dirigido por tu abundante ayuda reciba los auxilios presentes y futuros de tu amor para que sostenidos por el consuelo necesario de las cosas temporales aspire con más confianza a los bienes eternos por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con vosotros y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros amén nos despedimos de la Virgen cantando oh María madre mía oh consuelo del mortal amparadme y guiadme a la patria celestial amparadme y guiadme a la patria celestial a la patria celestial podéis ir en paz gracias es que ricas coja una biotx biotx etik es que ricas coja una a la patria oraineta beti amén 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 Gracias.